La República Popular Democrática de Corea asegura que se está preparando para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos. La agencia estatal KCNA indicó que las autoridades del país han dado instrucciones de examinar la posibilidad de reanudar todas las actividades que habían sido suspendidas temporalmente, lo que podría incluir su programa nuclear y su plan de misiles de largo alcance. Washington aplica desde la semana pasada nuevas sanciones a Pyongyang. La RPDC ha respondido con pruebas en su costa oriental, adociendo que corresponde al derecho legítimo de autodefensa del país.